Hola, que tal? Bueno, hoy como veis por el cítrolo vengo con una comparativa tres productos que a mi se me parecen mucho y que son de distintos precios y que... no voy a decir que son clones, no voy a decir que son primos hermanos no voy a decir que son unos parecidos razonables voy a decir que son de características muy similares y que son intercambiables vamos a empezar el primero que tenía yo es el archifamoso o la archifamosa crema 8 horas de Elizabeth Arden esta venía con una revista, la Cosmopolitan, si no recuerdo mal de hace uno o dos años dos a lo mejor, o tres incluso es esta crema de este color como media naranjadito de un olor a rayos impresionante pero que es maravillosa sobre todo para lo que queréis, cutículas, labios cuando tenéis piel muy seca, heriditas o la nariz un poquito irritada es estupenda pero yo tengo la original en tamaño grande digamos, la original en el sentido del tamaño grande me costó 16 euros en strawberry.net y no recomiendo que os la compréis porque hay alternativas más baratas igual de efectivas luego llegó a mi vida Aquapor de Eucerin me la compré en IER en España ronda los 7 euros y trae 50 gramos y es una crema de las mismas características es una crema reparadora intensiva en este caso ya no tiene olor y es muy densa al igual que la de Elizabeth Arden y es transparente transparente, blanquecina transparente más bien y es una crema con los mismos usos digamos, es para a ver si se puede ver como veis queda como grasilla en la piel porque es como grasosa y es para echaros en los labios en la nariz, heriditas piel seca piel con escamas con ercemas cosas así cutículas ese tipo de cosas es muy buena y es un poquito más barata que la anterior y va igual de bien no os voy a hablar de componentes porque esta por ejemplo no los trae aquí apuntados lo típico contactar con el fabricante si quieres saber los ingredientes y esta empieza con petrolatum y lanolin y parafino un líquido y este tipo de cosillas así un poco más feas y no vamos a hablar de eso porque tenéis información por internet y la última esta creo que costó dos dos euros más o menos eso esta me la compré en Maquillalia y es el ungüento de oliva es el ungüento de oliva que trae 20 mililitros ya veis que cada vez vamos a tamaños más pequeños y aquí lo llaman como una pomada aplique solo la piel y amase adecuadamente lo de amase fue una mala traducción y es más de lo mismo esta tira un poquitín más a amarillo pero es lo mismo igual de entuosa y con los mismos beneficios digamos que las anteriores en cuanto a olor tampoco noto que tenga un olor muy marcado desde luego ninguna es como la de Elizabeth Arden y son comparables porque las tres más o menos hacen lo mismo tienen esa misma textura densa y no tienen nada que ver en cuanto a precios pero nada nada que ver yo me quedaría con esta si pedís online o si tenéis alguna tienda cerca y en todo caso pues con la de Aquapor porque bueno trae eran que eran 50 gramos esta tenía 20 mililitros si trae bastante más si no la encontráis la de Yaya o si por lo que sea nos acaba de convencer el tema de oliva o los ingredientes aunque bueno los ingredientes os digo tienen que ser todos malos a lo mejor lo encontráis más fácilmente en cualquier farmacia o para farmacia lo que es la de Eucerin pero bueno por ahí por ahí van y nada era lo que yo os quería enseñar que básicamente es es un poco lo que lo que yo he podido comprobar que estas tres pues por lo que fuera más o menos hacen lo mismo la de Elizabeth Arden yo la recomiendo más a lo mejor para lo que son las cutículas porque está más lejos de la cara porque el olor impresiona muchísimo y para los labios a veces se hace un poquito desagradable y cualquiera de las otras dos no tenéis ningún problema yo me las he aplicado en los labios y no he tenido ningún problema además es más los hidrata muchísimo encima de cualquier labial le da un poquito más de textura glossy y un poquito más de hidratación así que yo pienso que en cualquiera de ellas vais igual de bien pero como es una crema que realmente no usáis no la vais a usar a toneladas a lo mejor con la de ya ya os vais más cómoda porque la metéis incluso en el bolso esto sí os puede servir de bálsamo labial porque es más cómoda más chiquitito en cambio el otro pues nos va un poquito más a un tamaño grandecito y bueno a menos que la uséis muchísimo pues claro al final a lo mejor no compensa tanto son un tipo de cremas que también podéis usar como mascarillas puntuales cuando tenéis una zona un poco enrojecida yo me la echo la dejo ahí a lo mejor una hora dos horas y luego me lavo la cara y veo que me ha hecho bastante efecto en ese tiempo es como para las cutículas también las manos lo que sea tenéis una zona seca os la ponéis es muy incómodo en las manos porque es muy densa y muy pastosa y muy pegajosilla pero la verdad es que es mágica porque la dejáis y luego notáis la verdad es que la piel súper suave y ya mucho más hidratada por cierto en las uñas llevo el Circus Confetti de Elf no de Elf no perdón de Essence que siempre me confundo estas marcas de Essence que no sé si ni siquiera si se lo han descatalogado yo lo suelo ponen así de la mitad de las uñas hacia la punta porque me encanta este efecto psicodélico llama muchísimo la atención y aunque se me salte alguna uña porque ya se me ha saltado alguna por alguna esquinita no se nota no se nota tanto como si os suelta el color y de repente las lleváis de un color y falta un trocito entonces son muy cómodas de llevar yo os recomiendo que las que las probéis así que nada hasta aquí este vídeo que me enrollo muchísimo y gracias por estar ahí y no me preguntéis sobre este maquillaje porque ya lo tengo hecho así que nada os dejo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao